¿Eh? Mira, todo suporte Si, porque este pelotudo no tiene ningún personaje de los demás Ay, boludo, no quiero jugar algo aburrido Chavo, vamos a jugar bien, la concha de su madre Pero si vos jugás bien mal todo siempre Sabes, si, vos no podés jugar al LoL directamente, boludo Por más que juegues todo suporte, todo inmortal, vas a perder igual porque sos manco ¿Entendés? No sabés farmear, sabés hittear, boludo Oh, la digo ¿Qué haces, te gustó? Bueno, no Uh, mira, no lo escucho más ¿Qué hiciste? Lo bloqueé ¿Por qué te elegís Heimerdinger, la concha de su madre? Vamos Tommy, vamos Tommy Tommy, coche mierda Es ADL, hijo, este Uh, vamos a ver No vayan, Tommy Lo siento, yo vivo con mi super rico Con mi super rico herida Cosa hijo de puta, la concha de tu madre Que yo la exida Cosa hijo de puta, la concha de tu madre Es idoso de miedo Todos con TP Todos con TP Todos con TP Todos con TP Ponemos un guarda ahí Eh, que vaya uno Miguel y le tiramos todo TP O no, vamos corriendo de lo mismo Ponete TP Salimos todas Venite TP Venite TP ¿Algún uso de eco? Uy, ese es el que me la mamó El del nuevo Una mierda Que le cagaron en la cabeza, boludo Si Todo rosa ahí Redísimo, boludo Bueno, nada como un Diffy, ¿no? Que hacían la caca rosa, ¿te acuerdas? Jajaja Tenían una pinta de super rico eso Jajaja Jajaja Venga, venga, venga Venga, venga, venga Que le maxeo, que joder Uy, estás todo ahí No, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué? Jajaja Encima Encima Jajaja Ah, ya no hubieran atado Dale, dale, dale ¿Qué? ¿Qué? ¿Le vamos a matar? Quieren todo ahí, boludo Anda la mierda Ya fue, vamos a ir acá Un guard Póngale un guard ahí, boludo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué poder le subo? ¿Me pueden decir? Jajaja Eh, va a salir Uy Ayuda No, te voy a matar Ya, en Dale, dale, agágalo, agágalo Agágalo, agágalo Agágalo, agágalo 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 No, ¿dónde te va? Agágalo Eh, los tuneo al que venga, los tuneo Dale, dale Vente, no, mierda Mira, mira, mira Nooo Vamos, todo, todo, todo Agágalo Vamos a romperle acá Ah, de pronto Vamo a un trabajo Vino a un minuto Vino a un minuto made grote Mira cómo te voy a dar No, worsticción Conde, no 화�ta Mira, mira Dice ¿Qué haces? Se logarunco Mira como te voy a matar Encima tenemos todo ese turno Lo mareza Martin no pega, we No, no te muevo ¿Qué es? Te rompo todo Mira como te voy a matar Encima tenemos todos estos No, eso Martín no pega we A la mu, a la mu ¿Cómo voy a hacer? ¡No! ¡Buena! Todo coreano Mira ese gol Me ayuda, me pique el culo Mira, no estuvo más de nivel Lola con toda la experiencia de partida La torre, la torre Mira como te voy a dar Y como la tiraste un pivote Uy, casi Dale, dale, dale Ah, mira como te voy a matar Mamu de mierda Nooo Como zafas el chabón, boludo Mamu de mierda, no Dale, dale, la tiramos, la tiramos ¿Qué está haciendo Nacho ahora? Ahí vengo, ahí vengo Ahí vengo, ahí vengo Ahí vengo, ahí vengo Ah, no tengo manado Me voy a caer a mierda Ya vengo, vuelvo en TP Ah, salí La vi, la vi no pegarme Anda la vi Ayuda ¿Qué le dije? Era todo inmortal, ahora nos irán ¿Qué novación? Con el pelotudo de mierda, Nacho Che, vengo que... Yo voy a desconectar un par de cosas Un par de cosas y nada mejor ¿Qué? ¿Qué cosa? No, 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 no No, es que... Yo me quiero hacer lo bueno invitarlo para jugar ahí Ah ¿Y ahora? Una estuñida rosada Ah, no, no, ni puñaron O sea, sí, pero... No Ponía 2 Dale que la ganamos Ah Tengo túnel, tengo túnel Me voy acá a subir Todo muy rico gente, pero... Jajaja 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 ¿Quién puede ser? Jajaja Medio miedo Dale que hago este perro, dale 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 dale, vamos, 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 va, 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 va Entró, 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 entró Ah, entró como trompada esa Entró como... ¿Qué es eso? Dale, dale, fíjate, se le cayó, se le cayó Jajaja Jajaja Miró uno Ah, bro Dale, dale Toma, te quemo, te estuneo, mirá No escucho, ahí sigo Ah, no Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Ah, salí Corre, dami, salvate Dame, dami Un sonido Un sonido que hace la move Jajaja 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 Parece una cosa de Hannah Rale ahora ¿Viste? Si, así ¿Cómo es así? Jajaja Jajaja El efecto salió cuando corren ahí Jajaja 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 Dale, dale, vamos, tira, vamos, tira Oh, viene el cosa de Hannah Rale Hay una Jajaja Dale, dale, dale Jajaja Je deemata Siempre a mi esta torre de mierda Though, Bruno Nope No, no Jajaja Je deemata Jes deem kate Dale, 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 dale Jacob Ha haim Jajaja Ah, no me me murire LAMATE Vamos bien, eh, vamos bien Para hacernos pelotudo Vamos bien No sé, Diego, es para un FK de mierda Nacho, anda a farmear arriba, la concha tuya Ah, todo a mil, todo a mil No, lo hará Y nada, es un boludo, es un bueno Que se vaya a farmear arriba, siga en el hotel Lo va a robar Lo va a robar, lo va a robar Lo roba, lo roba, lo roba Tírate la de Martín Mira, lo llegas a robar, boludo, era muy bueno Por darle el Baron, que no sabía que Ay, si tuviese ulti, boludo, la concha Dale, dale Oh, terrible Toma Da, la concha tu va El toca es Ahí está uno, mira, le pegaste una bolsita Ahí Jugado, buen Ah, guay, no Bueno, no es el flash el contra de Madre Chue, supuestamente Lo van a escoger Uy Ah, ahí te morís, mátelo, ahí te morís Ahí te morís, ahí te morís, ahí te morís, ahí te morís Ahí te morís, ahí te morís, ahí te morís, ahí te morís, ahí te morís Ahí te morís, ahí te morís, ahí te morís, no tiene una niña Lo peor es que si... o sea, no podemos rendir, viste y jugar otra, pero no No, Nacho no tiene la cola de 20 minutos Siempre hay un pelotudo Cásate, hubiese de joder Uy, no le pegue Uy, bueno, bueno No, la otra, porra Uy, mira, mira, mira Mira como te voy a matar Bueno, no Cuando rompemos el inhibidor ahí... Ah, la idea de mierda A ver, otro lado Uy, le pegue Viene ahí Ah, te va a matar Correte ahí y me rotiste Me piñó, pelotudo de directo Uy, uy, ay, joder Vamo Toma La comiste Ah, me voy a la mierda No vivo, muchacho No Dale Mirá, Nacho, todo coreano, mirá Ah, what the fuck Corran, corran Por que a mí, boludo Eh, tenemos que comprar a war para eso Vale No, no, no No Como le... Ah, no Voy, 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 voy ¡Dame la mierda! ¡Ayúdame! ¡Me han hecho todo coreano! Tira uno, tira uno, Nacho Ah, sí, todo rico Tira uno Tira uno Tira uno Ah, tío Ah, no Ah, ah Ah Uh, me da una cara pal Uy, uy Váyanse, váyanse Ya en un cachito tengo el TP Ah, no creo Buena Buena Se veía No cedió, no cedió Sí Ya llegó, ya llegó Ayuda, barro Mirá, mirá Terrible ¿Qué fue eso? Uy, uy, uy Madre, vale Ah 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 Te va a morir ¿Qué? Fucutora Uy, chist Me vi a la mierda No, Nacho, salí ahí Uy, me vi a la mierda ¿Sabes cómo me vi a la mierda? Nos fuimos todos reportados, boludo ¡Ah, salí! Ya está re perdido ahí Que va a estar re perdido Hay que romper mi, boludo No, de la concha, no ¡Talí! Tirá un, tirá un Yii, lo tengo para la estufa, boludo Cuánto sale, cuánto sale Eh, 80 Eh, 50 Eh, 130 Marcaso Tira un war, boludo La cae en el linador ahí Chau Ah, viejo, no se va No, me ha sabido, boludo Si tengo ahí la ulti, boludo La puta madre Un simple me lo pone, no, mira Uy, lampone siempre este p*** Lampone Pone, la chassi te la pone Ah, anda la mierda A los putos de los videos Le sale altas custom Nacen, boludo Que me chupen las p*** Rebe, rebe, rebe Mentira, todo mentira ahí Mirá como te tiro ahí un TP, mirá en todo visto Vení pa' el otro lado, te me chupen pa' el otro lado Uy, hurts Terribero, el TP, te tiro la ulti también corner Se ganan zltp ahí y rompan eso Mal no, vamos, dale Ah, lo tengo Jajajajajajajajaja Uy, la titana Bien, bien, dale Rompanlo Dale, dale Uno más dale No importa, si mueren dale Chupo a todos ¡Bien! No tiramos una guerra Arrepelotudos Nos vamos a tirar una guerra Sí, quiero ver Sí, de una ¿La matabas, Nacho? No, ni ahí, ni ahí ¡Para cajo mío, Mani! ¡Muy la concha de madre! No me veo, no me veo No me veo, no me veo No me veo, no me veo Oye Terrible, terrible Immedia 2 No rampió el hielo No se... Fue bueno mientras duro No votó que no, mira Anda la concha de TUMADO ¿Quién votó? Que sí Bueno, me parece que íbamos a tener que estar aún